Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621 5555. Nuevo en Bienes TV. Dos quintas ubicadas en Birricito de Paraíso de Cartago, con vistas realmente panorámicas. Se pueden apreciar con este mirador de 4,917 metros cuadrados y otro de 2,998. A 10 minutos de Cartago, 35-45 minutos a San José. Un lugar donde usted puede venir a descansar, invertir una zona segura, tranquila y muy importante, alta plusvalía. Usted tiene todas las de ganar con 25 dólares el metro cuadrado. Vistas panorámicas, muy cerca San José. Llame a Bienes TV. El número a marcar, 24-8-1-0-1-0-1. ¡Llame ya! Nuevo en Bienes TV y excelente inversión. Santo Domingo Heredia, Distrito Tours, Calle Emilia, residencial en Quintas, Las Gemas. Para el inversionista que desea realmente diferenciarse a otro nivel, con amplias calles adoquinadas, altos muros perimetrales y verdaderamente majestuosas construcciones. A escasos pasos del centro de Santo Domingo Heredia, a 10 minutos del aeropuerto Juan Santa María y uno de los residenciales más exclusivos de la zona. 3,155 metros cuadrados por 219 mil dólares. O sea, 69 dólares el metro cuadrado. 3,155 metros, 219 mil dólares. El número a marcar en este momento es el 8-7-12-25-49. ¡Llame ya! En Birricito, Paraíso de Cartago, a 50 metros sur del Club Paraíso, se vende este mirador de 1,060 metros con antiguo chalet. La propiedad cuenta con agua, luz, áreas verdes y cercas delineadas. Es un vecindario muy seguro y a 50 minutos de San José. Tenga escasos minutos de San José, su quinta de recreo, descanso e inversión, 1,060 metros por tan solo 79 mil dólares. A 5 minutos de Paraíso, 10 minutos de Cartagos, garantizado a plus valer. Esta es la quinta que tanto añorabas. En Birricito, Paraíso de Cartago. Dese la oportunidad de hacer una buena inversión con Bienes TV. Llame los teléfonos en pantalla. En la provincia de Punta Arenas, Distrito Puerto Cortés, Cantón Osa, Law & Title Property Solutions nos pone a la venta un mirador de 9,573 metros cuadrados. Exactamente a una milla del Osa Mountain Village Resort. El lote es semiplano. Tiene buenos accesos. Está a 15 minutos de la playa y muy cerca al Parque Nacional Marina Ballena. En 38 mil dólares, usted estaría comprando este propiedad en menos de 4 dólares el metro cuadrado. Así como lo escucha, menos de 4 dólares el metro cuadrado. 9,573 metros con una vista inmejorable. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. Frente al reconocido Hotel Hispá Montaña de Fuego en la Palma de la Fortuna de San Carlos, estamos en preventa con Montaña de Fuego Village. 30 lotes desde los 400 metros cuadrados están en venta desde los 18 millones de colones. Casas con 2 y 3 cuartos con 2 baños desde los 22 millones con pérgola, corredor y área barbecue. Adicionalmente se podrá incluir dos tipos de piscina, si desea un artesanal, una clásica. Aproveche grandes descuentos en nuestro restaurante, relájese en nuestras aguas termales, desee un baño de lodo volcánico o sencillamente relájese en nuestra piscina o el jacuzzi. ¿Está interesado también en que su villa se pague sola? El Hotel Montaña de Fuego le puede alquilar su residencia cuando no la esté usando. Aproveche 8621-5555, el número a marcar en este momento. El número a marcar, 2481-0101. ¡Llame ya! Excelente oportunidad en el Distrito 3, Pozos de Santa Ana, en la gran provincia de San José. Este terreno mide 4,788 metros cuadrados y está libre de grávemes y afectaciones. Su precio inicial, 295 dólares el metro cuadrado. Y ahora con un descuento de 100 dólares el metro cuadrado, queda pagando 195 dólares el metro cuadrado. Un amplio lote esquinero perfecto para construir en una zona de alta plusvalía. Se podrá construir con una altura máxima de tres pisos ni sobrepasar los 10 metros lineales. En este momento el número a marcar es a Doña Idalí, al 8814-3935 o al 8621-5555. Nuevo en Bienes TV, Rancho Turístico en Upala, a 25 minutos de la Catarata Río Celeste. 21,800 metros cuadrados de terreno, 1,300 metros cuadrados de construcción, 370 metros frente a carretera nacional. Tiene laguna propia, árboles frutales, senderos, área de camping, salón para eventos con capacidad de 300 personas plus. Bar y restaurante totalmente equipado con cocina y mobiliario. Mesa de pool, tiene sistema de enfriamiento y congeladoras. 11, pantallas Panasonic de 60 pulgadas y mucho más. Su propio rancho turístico a 25 minutos de la Catarata Río Celeste, 790 mil dólares. Llame a los teléfonos en pantalla. Milla de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua, en la famosa Milla de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Bueno, antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio o su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola, sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Lujoso edificio en San Francisco dos Ríos, 1,445 metros cuadrados de construcción, con un frente impresionante, esperan al inversionista que desea comprar un edificio de calidad. Un exitoso negocio, ya con finos acabados y con apartamento. Excelente ubicación, a 10 minutos del centro de San José, en una zona de gran desarrollo. Tenga su propio negocio de autos, ya es un punto estratégico comprobado y con amplio espacio. Llame al 8621-5555. Nuevo en Bienes TV, bar y restaurante Manhattan's, en San Francisco de Dos Ríos. Este exitoso bar y restaurante viene a la venta con lo mejor en calidades de materiales. Tiene una segunda planta y un salón VIP. Viene a la venta en 695 mil dólares. Todos los acabados más finos habidos por haber, porcelana, granito, hierro forjado, equipos de cocina premium en acero inoxidable. Incluye todos los licores, cámaras, plasmas, todo el inmobiliario y se vende a puerta cerrada. Compre hoy y empiece a ganar mañana en bar y restaurante Manhattan's. Nuevo en Bienes TV, residencial Los Helechos, paraíso de Cartago. Esta acogedora casa mide 152 metros cuadrados y está totalmente construida. Cuenta con tres cuartos, con sus clóset, sala, comedor, cocina, con muebles sobre de granito. Dos baños completos, área de lavado y tendido de ropa con gran ventilación, tanque de agua fría y caliente y portón eléctrico. Otro plus es que está en una calle sin salida y tiene escasos pasos, el parque de juegos. Si tienes su crédito manchado y estás cansado de alquilar, nosotros le podemos financiar. Llámenos, somos Grupo Casas Ya. Alquile bodega, oficinas o showroom en Escazú. A un kilómetro de la Iglesia Católica de Escazú, a mano izquierda, tenemos casi 2,000 metros cuadrados, con 500 metros de construcción. Contamos con una tapia perimetral adornada en piedra molejón, un área de barbacoa para cocinar a la leña, gas o carbón. Parqueo para hasta 50 vehículos pequeños y una apliable bodega de 280 metros cuadrados con pisos cerámicos. Alquilen esta excelente ubicación por 4,500 dólares. Llamando a Bienes TV. Bienvenidos amigos a Bienes TV. Estoy en el centro de eventos Pedregal, en el stand número uno. El Banco Nacional, recuerde que el Banco Nacional, más que propiedades y oportunidades. Estoy con el jefe de bienes, don Diego Chévez. ¿Cómo ha visto el evento, don Diego? Muy bien, muy bien. El evento ha estado muy bien. La gente está aprovechando las condiciones de financiamiento al 8%. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, El Banco Nacional le ofrece 3,911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúñiga, 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33,812,129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265,000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. El 8621-5555. Recuerde que en el Banco Nacional, número uno, están más que propiedades, oportunidades. El número a marcar, 248-0101. ¡Llame ya! Propiedades a la venta MUCAP, 7,338 por millón. Tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y póliza en plazo de 30 años, tasa efectiva del 9.12%. Estamos en la provincia de Punta Arenas, Cantón, Parrita, Distrito Parrita. Donde MUCAP nos ofrece esta hermosa vivienda de dos plantas a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños completos, área de pilas y tendido, corredor frontal, sala de televisión, bodega de uso habitacional y oficina de uso habitacional. Su dirección exacta, Parrita, del proyecto residencial turístico Rancho Las Lomas, un kilómetro al norte, ubicado en el proyecto Vida Verde. El lote mide 7,119 metros cuadrados y área de construcción tiene 400 metros cuadrados. Su precio de lista, 77 millones de colones. Con una prima de 8,900,000, queda pagando usted aproximadamente 499,694 colones. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No deje pasar esta oportunidad que le ofrece MUCAP. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, Distrito Santa Cruz, MUCAP nos ofrece este lote de forma irregular y topografía pendiente con un frente promedio de 15 metros lineales por 40 metros lineales de fondo. Su dirección exacta, Turrialba, Santa Cruz, lotes Vista del Valle, lote número 9. El área mide 600 metros cuadrados. Precio de lista, 13,100,000 colones. Con una prima de 1,350,000 colones, queda pagando aproximadamente 86,217 colones mensuales. La tasa fija al 8% durante todo el plazo. Llame ya al 8621-5555, 8621-5555 o escríbanos info arroba bienestv.com. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, Distrito Santa Rosa, MUCAP nos ofrece esta económica vivienda a la venta. Cuenta con una sala, comedor, cocina, un baño completo, tres dormitorios, área de pilas y tendido y cochera para un vehículo. Su dirección exacta, Barrio La Margarita, 500 metros al noreste de la Guardia Rural. El área de lote son 282.22 metros cuadrados y área de construcción 160 metros cuadrados. Esta propiedad usted la puede adquirir con un precio lista de 53,200,000. Y con una prima de 8 millones y medio, queda pagando 327,993 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. MUCAP le ofrece grandes oportunidades. Visita la página www.bienestv.com Propiedades a la venta MUCAP, 7,338 por millón. Tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y póliza a un plazo de 30 años, tasa efectiva al 9.12%. El número a marcar, 24-8-1-0-1-0-1. ¡Ya me llamo! Excelente oportunidad de inversión para la persona deseando comprar una quinta de recreo con una hermosa cabaña. A tan solo 10 minutos del centro de la Fortuna San Carlos, uno de los lugares más recomendados turísticamente, tenemos esta hermosa quinta con esta majestuosa cabaña con finos acabados. Dos cuartos, baños, sala, comedor y un rancho con una vista panorámica de lo que es el coloso volcán Arenal. Espera al invencionista que realmente busca una ganga, una propiedad que bien puede costar 45 millones en 33 millones. Así como la escucha y se escuchan ofertas. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. ¡Una ganga! En la Guásima de Alajuela de la Plaza del Coco, 300 metros sur, contigua a Condominios Vianea, se encuentra Condominios Vías del Río. Esta majestuosa vivienda de dos plantas para escenar cuenta con una lujosa cocina y sobres de granito. Tiene tres cuartos, tres baños, balcón con vista, sala de TV, puertas de laurel, puertas corredizas, estralum, pisos cerámicos y un amplio patio. El lote mide 200 metros cuadrados, Vías del Río cuenta con casa club y piscina y una cuota de mantenimiento de 30 mil colones por mes. Estrene esta lujosa vivienda y el módico precio de 189 mil dólares y una excelente ubicación. Llame al 8621-5555. Con Sueño de Reyes, casa propia es una realidad. A 600 metros sur de Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos, este proyecto le ofrece lotes de 400 metros cuadrados en una zona estratégica, tranquila y de alta plusvalía. Contamos con acceso a todos los servicios públicos, internet, TV por cable y servicios de recolección. Por 8 millones de colones usted puede tener su lote en Sueño de Reyes. Le facilitamos financiamiento y los trámites del bono crédito. También le ayudamos con los trámites del banco. Este es el momento, el número a marcar 8621-5555. Lotes de 8 millones en Sueño de Reyes. Milla de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua, en la famosa Milla de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños. Un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio de su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola. Sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. El número a marcar, 24-8-1-0-1-0-1. ¡Ya me ya! ¡Ya me ya! Sigue la ganga, sigue las ofertas a través de Corea Autos de Costa Rica. En pantallas, Honda, CD-V, full, full extras. Aritos de lujo, Sunroof, en excelente estado. En Corea Autos de Costa Rica, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica, tenemos todas las marcas en las cuales usted confía, como este Honda Civic SI 2009. Aritos de lujo, ícola y te pato. ¡Ya me ya! Aproveche la promoción que estamos rematando los últimos, Accent 2001, con primas de 250 mil. ¿Se oyeron bien? Primas desde 250 mil. En Corea Autos de Costa Rica, tenemos Accent del 2001 hasta el 2010. Aproveche, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. En oferta esta semana, BMW 328i 2007 manual, huele a nuevo, full full extras, Sunroof, aros de lujo, pintura en excelente estado, asientos de cuero color beige, tiene solamente 139 mil millas con su perspectivo mantenimiento. Tanto que usted se esfuerza, tanto que usted trabaja, desea un gusto en la vida. Llame a Esteban de Proasesores. Y por un precio módico de 22 mil 900 dólares, ese 328i puede ser suyo. ¡Llame ya! En pantallas, Mitsubishi Montero Cachetona, impecable, full full extras, limited, canasta, aros, halógenos, sunroof, llantas nuevas, pantalla, caja T-Tronic, y en excelente estado, llame a Dani al 8744-5787. Save, save, save. ¡Ah! ¡Can save you money! Mitsubishi Montero Cachetona, donde la vieron en vedogaga.com. Amigos y amigas de vedogaga.com y Vienes TV, busca un SUV económico, llegó el Tucson 2008 automático, caja T-Tronic, caros de lujo, radio CD, el número a marcar en este momento es el de Alex, 8722-9188, 8722-9188, economía y lujo. ¡Llame ya! Hola, les saludo a Olman Agüero de Autos Olas en San Pablo de Heredia. Aquí les espero para atenderles personalmente. Tengo variedad de vehículos, tengo pick-up, tengo rucetas, tengo 4x4, diésel y gasolina. Venga, les atenderé personalmente. Esta semana tengo la oferta del Hyundai Terracan automático 2001, es el que viene full. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Autos Olas en San Pablo de Heredia. ¡Impecable! Hyundai Terracan 2001, full full nexus, full cuero, huele de nuevo como nuevo. La gangue la semana, visítenos, somos Autos Olas. Estamos en San Pablo de Heredia. ¡Llame ya! Para el paseo, para el turista, para el trabajo, Hyundai, Starex, turbodiesel, 12 pasajeros, 2.5 turbodiesel intercooler. ¿Qué esperas? Save, save, save. ¡Ah! ¡Quien sabe, mané! Síganos con nuestro nuevo segmento turístico, lafortunatv.com Bienvenido al Hotel Arenal Experience Resort, paraíso de paz y naturaleza. Soy Romario Abadía, encargado de Get Services, servicio al cliente. Llevamos ocho años ofreciéndole a nuestros huéspedes nacionales y extranjeros la experiencia de aguas termales y relajación con una vista impresionante al volcán Arenal. Nuestra ubicación a tan solo 600 metros de la carretera nos da una tranquilidad asombrosa, donde el canto de las aves es el único sonido a escuchar. Cada habitación se encuentra rodeada de coloridos jardines tropicales y con parqueo privado contiguo a cada habitación. Todas nuestras habitaciones son tipo Junior Suite. Algunas cuentan con dos camas tipo Queen o una cama tipo King. Contamos con llave electrónica, servicio de teléfono local e internacional, lámparas de lectura, pantalla LCD con televisión satelital, minibar cortesía sin costo adicional, coffee maker, escritorio de lectura, internet inalámbrico, caja de seguridad, ventiladores de techo, aire acondicionado. Todas las habitaciones cuentan con un cómodo baño que incorpora elementos de la naturaleza, ofreciendo comodidades como agua caliente, secadora de cabello y amplios espejos. Y por supuesto, todas las habitaciones en Arenal Springs Resort gozan de la mejor vista al volcán Arenal, desde una cómoda e íntima terraza privada. Arenal Springs Resort ofrece una variedad de servicios complementarios que hacen que su estadía sea lo más placentera posible. En el área externa de la recepción, se encuentra una amplia terraza para relajarse y observar el volcán en todo su esplendor. Además de nuestro bar y restaurante El Barril, donde usted podrá disfrutar de comidas italianas en un ambiente muy acogedor, donde usted podrá ordenar su pizza preferida, o por qué no, una tabla de quesos y jamones acompañados de un exquisito vino o un refrescante cóctel. El área de la piscina es uno de los lugares favoritos de grandes y chicos. Tenemos dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Ambas piscinas con facilidad de rampa de acceso para personas con discapacidad. La piscina principal cuenta con una hermosa cascada que produce relajantes sonidos que se mezclan en armonía con el ambiente. Las aguas termales, en este oasis de naturaleza, relajación y diversión, cuentan con múltiples piscinas de agua caliente. Este elegante complejo de aguas termales ofrece al visitante relajantes cascadas, jacuzzi, piscinas tipo río con diferentes temperaturas y lo más importante es que es exclusivo para huéspedes de nuestro hotel, así como un estupendo bar húmedo especializado en comida japonesa. Disfrute de su bebida favorita y el mejor sushi en nuestras aguas termales. El restaurante Tikain no solo nos ofrece exquisitos platillos. La arquitectura de este restaurante se incorpora maravillosamente al entorno natural que nos rodea, ofreciéndonos vistas a un hermoso jardín y al imponente volcán arenal. Preparamos comidas estilo buffet como nuestros desayunos que realmente les sorprenderán. Queremos ser el hogar número uno en la mente de los visitantes con calidad humana para servir a nuestros huéspedes. En Arenal Springs lo estamos esperando. ¡Gracias! 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 Soy Martín Mora invitándoles a que vengan a conocer y disfrutar del mayor parque acuático de aguas termales en Costa Rica. Aquí ustedes van a disfrutar con su familia, sus niños, los mayores también, de muy buena comida, de muy buenas instalaciones de seguridad, de jardines exuberantes, de muchísima belleza que no solo ofrece el Parque Calambú, sino que todos los alrededores aquí en la Fortuna de San Carlos. Les invitamos. Estamos a cuatro kilómetros del centro de la Fortuna, carretera hacia el Volcán Arenal. Les esperamos con los brazos abiertos para atenderles como ustedes se merecen. Calambú ofrece para los niños un área exclusivamente diseñada para ellos, toboganes a su medida, aguas termales en temperatura ideal para que ellos no corran ningún riesgo, seguridad, siempre estamos vigilantes de sus niños aquí para que los papás puedan divertirse mientras que ellos están usando todos nuestros entrenamientos. Hay un área también de piscinas y en donde no hay toboganes, las personas mayores pueden estar allí descansando con su bar húmedo, un buen restaurante con excelente comida, toboganes también para jóvenes, más adrenalina, en el que todo el tiempo van a estar bajo la tutela y vigilancia de nuestro personal de seguridad y los expertos que manejan el área de toboganes. Calambú ofrece un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Calambú ha tenido un éxito increíble, gracias a Dios, ha sido visitado por muchísima gente y eso nos ha impulsado a hacer nuevas inversiones, nuevos atractivos, nuevas piscinas. Estamos ya construyendo más atractivo para todos ustedes, va a venir una piscina con olas, un río lento, otro bar húmedo, en el área de piscinas, snack bar, para que puedan tomar sus aperitivos sin tener que movilizarse casi de las piscinas. Hay muchos atractivos más y les invitamos a venir aquí a disfrutar de Calambú. Antes de despedirme de todos ustedes, quiero decirles que tenemos paquetes muy, muy, muy atractivos para grupos, para familias grandes. Comuníquense con nosotros, llámenos al teléfono 24790170. Con mucho gusto les satisfaremos todas las necesidades que ustedes tengan. Vengan, vengan a La Fortuna, vengan a Calambú, disfruten en familia, en grupo, con amigos, personas mayores, todos tienen su espacio aquí para disfrutar muchísimo de lo que es este parque acuático. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!